Primer partido. Suiza contra Italia. La, en teoría, favorito es Italia, pero yo los voy a poner al 50-50, porque Italia no me ha atraído demasiado con el juego. Tienen un once dedicado mucho a la pelota. Contra España fue un partido desastroso, realmente no provocaron nada en ataque. En ataque todo se basa en Escapaca, un jugador que descarga y a partir de aquí Italia consigue segundas jugadas. Y, sobre todo, en Italia hay dos bajas importantes. La primera es Calafiori, que está sancionado, y Di Marco, que está lesionado. Entonces, ha salido en rueda de prensa, creo, el entrenador, diría. Ha salido Spalletti confirmando la baja de Di Marco. Entonces, sin Di Marco y Calafiori, yo creo que van a jugar defensa de 5. No sé cómo lo veis vosotros, Hugo, pero sí, esto podría ser. El primer partido de octavos, y estoy contigo, Rabia Mucin, podría ser un 0-0. Y que se decante en la prórroga o que se decante en penaltis. Aquí sí hay una batalla normal y básica y muy grande de dos grandes jugadores que son el motor de sus selecciones. En Suiza está Xhaka y en Italia está Varela. Dos brutales peloteros que juegan en el centro del campo y que quien esté mejor... Es que el juego de sus selecciones depende totalmente de esto. Tiene pinta de armar como panche. Yo veo goles, si Gigi no lo impide, Italia es un caos. Ya, el problema de Donnarumma es que ya sabemos lo que tiene, ¿no? Que puede hacer acciones espectaculares, ¿no? Y partidos donde parece un titán y otras que la caga. Yo a Italia con defensa de 5. Sabemos que es defensa de 5, pero hay que decir que no sé quién jugará aquí de extremo izquierdo como hacía Di Marco. Cuando jugaba con defensa de 4, cerraba con 3 centrales. Di Lorenzo, Bastoni y Calafiori. Y Di Marco sí que subía más por la banda izquierda y Chiesa se quedaba como extremo derecho, ¿vale? O sea, atacaba de forma no regular, ¿vale? No simétrica, sino que cerraba con 3 el lateral derecho formando como tercer central. A partir de aquí, no sé quién ocupará la banda izquierda. Puede ser Gambiasso, no sé si optará por Fratelli, no lo sé. Yo he puesto a Gambiasso, pero ya serían 3 caras nuevas en una defensa contra un equipo con bastante caña arriba, ¿eh? A ver, James, una pregunta. Si van a penaltis, todos los que lo metan lo cuentan para los puntos como gol. No, James. O sea, lo que interesa en octavos y esto, en las eliminatorias, es que haya prórroga. La prórroga sí cuenta para los puntos, pero los penaltis no. Yo veo pechofriada italiana. Estamos acostumbrados a Catenaccio de Italia, pero esta selección es muy diferente. Sí, sí, pero pone con valor y cuando no lo tiene no está cómoda. Sí, sí, totalmente. Estoy contigo, Hugo. Sí que es verdad que Jorginho yo creo que no le da la vida para aspirar a todo el campo que tiene que cerrar. Y la defensa veremos. Calafiori y Bastoni lo habían hecho muy, muy bien, a pesar de ser los dos zurdos. Mancini creo que no ha jugado ningún minuto, ¿no?, en esta Eurocopa. O sí, jugó un buen llorno, un partido. Enseña tu once que la pasada... Hostia, César, fui a ver tu equipo y flipé, ¿eh? O sea, porque teníamos casi el mismo once. Terrible. O sea, apostamos los dos por Capco y Mbappé. Y por parte de Suiza, yo creo, una de las sensaciones de esta Eurocopa, que yo ya venía diciendo, Suiza es una selección muy buena, nunca ha acabado de explotar, pero yo creo que el entrenador ha hecho buenos toques y ha hecho una selección bastante, bastante importante. Jorginho nos sorprendió a todos con a Ebischer de lateral izquierdo, pero que en fase ofensiva no sube como extremo. Muchas gracias por ese follow, Sniper Snake, bienvenido. Sino que ocupa esa posición de interior, falso interior. Se vio en el primer partido, que dio la asistencia, que dio el gol, se ha fianzado en este lateral izquierdo. Y sobre todo la posición de Endoye. Yo, en los onces al principio, y viendo la serie de partidos de Suiza del clasificatorio y de los amistosos, Endoye solía jugar aquí de carrilero zurdo. Y ahora lo estamos viendo como delantero-centro, como extremo, como interior. Y la verdad que juntamente con a Ebischer y Xhaka son los tres jugadores más importantes, podríamos decir, de Suiza. Pero Vargas lo está haciendo genial, sobre todo con Descaro y con Desparpajo y con Dribbling. Freuler está jugando muy bien de ancla. Y veremos un jugador importante también, que aquí sí que es el carrilero diestro, que normalmente sí que llega hasta la línea de fondo, que es Widmer. Me salía Wimmer, y no, Wimmer juega en Austria. Widmer. Yo supongo que jugará Stergiu, que es el recambio natural, pero podríamos tener alguna sorpresa. A ver, ¿qué decís por aquí? Perfecto, gracias. Yo pienso que si Dunauma se hace un buen partido, gana Italia. Si no, gana Suiza. Sí. Sober lo hemos visto también un poquito dudoso en la salida de balón, ¿eh? Pero yo creo que a nivel de líneas, la gente piensa que Italia es favorita, pero para mí Akanji es mejor que Bastoni. Quizá ahora Hugo me mata, pero para mí Akanji es mejor que Bastoni. Para mí Xhaka es mejor que Varela. Y Xhaka sí que me gusta más, porque es diferente, no se puede comparar, pero en Doye me parece un jugador muy top. Entonces, Italia yo creo que se va a basar sobre todo en el partido que tenga Chiesa, que contra España lo hizo fatal, pero el primer partido sí que lució, ¿eh? Yo creo que CR7 marca. Bueno, ahora hablaremos de esto. A nivel de juego, yo creo que Suiza lo hace mejor manteniendo posesión, pero defensivamente Italia es mejor. Yo no lo creo, James. Yo no lo creo. Yo creo que defensivamente Suiza es mejor. Creo que Suiza es bastante mejor, ¿eh? Vamos a ver qué opina Sofascor del partido. Es Suiza contra... Suiza contra Italia. Vamos a ver. Hay en los votos, yo voy a poner una X, el 57% en Sofascor opina que gana Italia, ¿vale? Y este es el 11 que propone Sofascor para este partido. Vemos Donnarumma, Darmian Mancini, Bastoni, Di Marco, aquí tienen que cambiarlo porque está lesionado, Di Lorenzo, Cristante, que podrían entrar, Chiesa y Escamaca. Y por parte de Suiza, Estergi opina como yo, Vargas en Doye y en Bolo, ¿vale? Ninguna sorpresa, ¿no? Y la nota media de Suiza yo creo que es mayor que la de Italia. Italia, por nombre, parece que tenga la mejor defensa de Europa. Recordemos que a Italia se le lesionaron los... Que a priori eran los dos centrales titulares, Scalvini y el otro, no, ahora mismo no recuerdo, que me lo diga Hugo, pero... Sigster, bienvenido. Italia en Dinamatoria es mejor no encontrársela. El problema es esto, es que Italia ya sabemos cómo es. Italia ya sabemos cómo es. Y el ADN. Mancini. No, Mancini sigue. Acerbi. Eso. Acerbi, Scalvini y Bastoni. Iban a jugar los tres centrales, ¿vale? Estos. Y se lesionaron a Acerbi y Scalvini. A Chiesa lo veo fatal. Hostia, pues el primer partido lo hizo bastante bien, ¿eh? Chiesa es un jugador que necesita... Y contra España se le vio muy ofuscado por perder la pelota y bastante individualista. Así que es verdad que después contra Croacia es jodido. Pero Italia tiene esto. Italia es una selección que es la actual campeona. Viene a defender el título. Y va a costar mucho. Entonces, esto. Mi análisis de este partido. Veo que muchos apostáis al 0-0. Yo creo que va a ser empate. Creo que va a ser un 0-0. Y que Suiza gana en la prórroga. Yo creo que Suiza gana con 1-0 en la prórroga. Y veremos si no marca el nuestro amigo, el gran Shaqiri en la segunda parte. Sí, es verdad que ofensivamente Italia tiene mucho peligro con Bastoni de cabeza. Ha marcado ya un gol el primer partido. El otro partido falló dos clarísimas. Entonces, cuidado. Y yo al Calafiori no lo tenía visto, pero es un pepino. Bueno, sí. Pues Calafiori César está sancionado. Así que... Sí, Chiesa es un buen jugador. ¿Qué recomiendas en este partido? Vale. Entonces, vamos a hacer los ocho partidos. Y luego vamos a hacer un poquito los mejores jugadores. Y yo en este partido, un jugador que está puntuando genial es Endoye. Y yo creo que lo puede hacer muy bien. Lástima que en los fantasies salga de delantero. O sea, estamos hablando de un jugador con una media de 7 puntos. Está muy bien. Sí que es verdad. Y por 7 kilos. O sea, es el típico jugador que en nuestra liga se puede poner de banquillo por si alguien se lesiona. Y es el típico jugador que puede ayudar a meter muchos otros bichos que en octavos son factibles. Entonces, recordar que en octavos en nuestra liga se pueden meter ya dos jugadores por cada selección, ¿vale? Está ya activado para poder guardar los equipos con dos jugadores. A partir de aquí, veo posibles porterías a cero. O sea, cualquier jugador de Suiza, mayormente a Kanji, que tendrá un duelo bastante bonito con Eskamaka. O sea, si a Kanji por arriba puede ganar a Eskamaka, puede puntuar muy bien en Sofascore. Es un jugador que trabaja muy bien la espalda, que baja muchas pelotas, que le da a Italia segundas opciones. Y a Kanji no lo tendrá fácil, pero es un poderío físico brutal. Y por Italia, yo cambiaso. Kanji no sé qué ofensivo es, pero tampoco lo recomiendo. Tampoco lo recomiendo demasiado por si no va a jugar. Kanji no va a jugar. Kanji no va a jugar por lo que veo. Aquí lo vemos. Andrea Kanji no va a jugar por la derecha, ha jugado por la izquierda. Vemos que el mapa de calor no es excesivamente ofensivo. Si lo comparamos con Dimarco, es una locura. O sea, Federico Dimarco en la serie A, podéis comparar aquí el mapa de calor. ¿Vale? O sea, comparar Dimarco con Kanji. Cambiaso. A partir de aquí, Cambiaso es una opción que yo no recomiendo, porque no sé si será titular. Y de aquí yo quizá recomendaría Bastoni. Obviamente, Xhaka y Varela son dos muy buenas opciones. Pero yo en este partido, al ser tan impredecible, yo no apostaría por nadie más. O sea, mis opciones son a Kanji, Bastoni en defensa. Cualquiera de los porteros puede hacerlo bien, sobre todo si veis el 0-0. Y Xhaka y Varela. Recordar también lo importante que es sumar por porterías a 0. ¿Akanji está puntuando flojo? ¿Sí? A ver, déjame que mire. Sí, media de... Bueno, tiene media de 5 puntos. No, está mal. O sea, con portería a 0 puede hacerlo bien. Recordamos que Suiza no ha hecho ninguna portería a 0. Aún sin encajar. Pero César, es que Suiza ha empatado 1-1 contra Alemania, ha empatado 1-1 contra Escocia y ha ganado 1-3 a Hungría. O sea, no ha hecho ninguna portería a 0. A pesar de esto, yo a Kanji lo veo bien. Y sobre todo contra un delantero como es Eskamaka, que puede hacer que puntúe muy bien. Es el típico, como en la liga, el típico delantero que defiende muy bien a Muriki y hace una puntuación en sofascores brutales. Porque ya sabéis que los duelos aéreos suman muchísimo. Y Xhaka, que nos dislumbró el primer partido y luego tenía un poquito de bajón. Un poquito de bajón, ¿vale? O sea, el primer partido hizo 10, el amigo de Hugo, y después 4 y 5. Vale. Siguiente partido. Las alineaciones no las voy a tocar porque las veo bien. Siguiente partido. Alemania contra Dinamarca. Quizá, para mí, el mejor partido de estos octavos de final. Juegan dos selecciones potentes. Alemania es la anfitriona. Alemania es, yo creo, la principal candidata al título. Ahora veremos porque hay algunas dudas en la alineación. Y Dinamarca, que es un equipo muy correoso, muy correoso, con una defensa de tres centrales bastante potente. Sobre todo por arriba, en estatura. Y una selección que yo creo que la media de jugadores de Dinamarca era metro ochenta y cinco o algo así. Una auténtica locura. Y una delantera, yo creo, Eriksen es vital. O sea, la capacidad que tenga Alemania para desactivar el juego de Eriksen es brutal. Sí que es verdad que Hulsberg está jugando espectacular en esta Eurocopa. Es el jugador que crea las jugadas. Eriksen juega de media punta, pero más tirado a los delanteros que al centro del campo. Y un Norgard que entrará aquí puede entrar de Laini. Sinceramente, no sé cuál de los dos va a entrar, ya que está sancionado Hulsman, que ha sido uno de los mejores jugadores de Dinamarca. Es el que marcó el trayazo desde fuera del área contra Inglaterra. Pero es una Alemania que en cualquier balón parado de Dinamarca puede verselas un poquito canutas. Dice, Hugo, aquí cuidado, veo una Alemania que sin valor sofre muchísimo demasiado. Dinamarca puede hacer daño. Plantearle un partido similar como el de Suiza con mayor talento arriba. De Laini, quítalo, no entra, está fatal y la prensa de allí lo ha tachado de mecánico y retirado. Sí, 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 no lo había puesto. He puesto a Norgard por delante de De Laini. De todas maneras, yo creo que Norgard, cuando Hulsman ha estado cansado y ha tenido que salir, ha sido Norgard el que ha entrado. Dudas en la alineación de Dinamarca. Tengo dos dudas y son en los carrileros, que para Dinamarca es vital, porque no juega sin extremos. Sí que es verdad que Holstun tiene bastante movilidad, Wynn también, pero la profundidad se la dan Meile, Ba y Kristiansen. De estos tres van a jugar dos. No se sabe quién va a jugar, porque han rotado absolutamente todos. Yo creo que ahora mismo son más titulares, Ba y Meile. Son más ofensivos que Kristiansen. Yo creo que jugando contra Alemania vaya a sacar a Kristiansen para potenciar un poquito la defensa. Ya con Westerdard, Kristiansen y Andersen, yo creo que están bien cubiertos. Y por parte de Alemania, han salido bastantes noticias últimamente de la opción de Fulcruc de que sea titular por delante de Havertz. Yo veo al Fulcruc, no sé cómo estaréis conmigo. Fulcruc lo veo una opción necesaria para Alemania como revulsivo. O sea, Wirth, Havertz y Musiala juegan muy bien, tienen mucha movilidad, se entienden bien, sobre todo con el juego asociativo y con un jugador Musiala que está siendo uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa. Sobre todo dándole esa capacidad de cambiar el ritmo del partido. A partir de aquí, ¿opciones de que Havertz pierda el titular por Fulcruc? Fulcruc, no sé, no sé. Fulcruc mejoraría Alemania, sí, pero tú como selección necesitas tener un plan B si el partido no va bien. Alemania no tiene delanteros centros que vayan a rematar. O sea, tienen a Fulcruc y yo creo que en cuanto al once no tienen a ninguno más. O sea, tienen a Müller, pero no es ese tipo de jugador, es Fulcruc. Entonces, yo lo veo como revulsivo. Yo creo que va a empezar con este once y si las cosas no van bien, Fulcruc va a salir. También te digo que para atacar a estos tres centrales yo veo mejor opción Wirth, Havertz y Musiala. Fulcruc contra la altura de Westergaard, Christensen y Andersen yo le veo haciendo poco daño. Poco daño. A ver. Así me gusta Kromouka y Lover como yo. Sí, sí, es muy buen jugador. Yo creo que de los de arriba quizás el que se cae. Wirth no está brillando tantísimo. Yo lo dije, Wirth que no brillaría tantísimo como lo hizo en el Bayern, Leverkusen. Pero bueno. Alemania está jugando con tres falsos nuevos y con una selección encerrada no tienes opción. No creo que Dinamarca se encierre, ¿eh, Sigster? Yo no creo que Dinamarca se encierre. Pero para jugar contra tres centrales tampoco, esos tres centrales si tienen un delantero centro fijo están tranquilos. Si tienen que salir contra estos tres, lo malo de los centrales de Dinamarca es que no tienen mucha velocidad. Entonces ahí Wirth, Havertz y Musiala pueden hacer daño. Lo que sí que está claro es que será clave la opción de Gundogan. Ya sabemos que Gundogan con Alemania está jugando casi de delantero centro y la opción de que los tres centrales estén pendientes de estos tres y que sorprenda a Gundogan es una muy buena opción. Aquí la sanción de Tha la va a suplir Sklotherberg, central del Borussia Dortmund. Muy buen central, que yo creo que no fue titular porque jugó la final de Champions y Tha llegó mejor, ¿no? Con más entrenos. Y un Rudiger que ya veremos cómo estará de las molestias físicas que ha sufrido, a priori está bien, pero veremos. No sé, no hay noticias, se supone que se ha recuperado, pero bueno, no sé. Importante el ancla de Andriche, que para Alemania es brutal. Mi pronóstico para este partido. Yo creo que este partido va a ganar Alemania 2-1. No va a haber porterías a cero y yo creo que el que puede hacer mucho daño es Musiala. Musiala a la espalda de Maele o de Kristiansen, atacando a Bestergaard, que es un buen central, el central del Leicester. Buen central por arriba, saca bien la pelota. Tiene buenas nociones, pero en cuanto a velocidad no es el central idóneo. Así que yo creo que Musiala puede hacer mucho daño a la espalda de Maele y de Bestergaard. 2-1. Jugadores recomendables. Cross es recomendable, sin duda. O sea, vais a ver, el que dude de Cross, Cross es opción tranquilamente en este partido, en estos octavos, para Capitán. O sea, a mí, yo me arrepiento de no haberlo puesto Capitán la jornada número 3. Estaría, seguramente con Cross de Capitán hubiera conseguido estar o segundo o primero. Pero media de 10 puntos y medio, o sea, el tío juega atrasado, no se suma al ataque, pero el tío va haciendo, va haciendo, va haciendo. Entre pase clave, entre centro en la área que rematan. En este partido sí que va a tener difícil tener centros precisos por la altura de Dinamarca, pero es un jugador muy recomendable. Y luego veremos a Verkundogan, o sea, realmente si nos vamos a equipo Alemania, el último partido de la carrera de Cross será contra España. Somos valientes, hostia, ya ves, no lo había pensado. Aquí, Musiala y Cross, para mí, top 1. Otro jugador que está muy barato, y como ya podéis poner dos jugadores de cada selección, que es interesante, es Mittelstadt. Yo no repetiría dos jugadores ofensivos en el centro del campo de Alemania, creo que hay otras selecciones mejores. Entonces, Cross yo lo veo mejor que Musiala y Gundogan. Si os queréis jugar metiendo a Musiala por lo que pueda aspirar a tener mejor puntuación que Cross, podéis hacerlo, por un golito. No lo veo mal, ¿eh? Los demás, yo no apostaría por ellos. Haber no lo veo, Wirth no lo veo, Mittelstadt me gusta, Kimmich demasiado caro. En la prensa alemana, dudan entre él y Rom. Hostia, pero es que Mittelstadt lo está haciendo muy bien, creo que lleva dos asistencias, ¿no? En esta Eurocopa. Yo no veo la opción de que entre otro jugador que no sea, que no sea Mittelstadt, ¿vale? Y por Dinamarca, Eriksen, sin duda, otro jugador. No sé yo, yo plantearía, yo no sé cómo lo ves tú, Hugo. Yo si fuera el entrenador de Alemania, yo plantearía una defensa al hombre con Eriksen. Gundogan y Cross pueden estar un poquito más atentos de Holzberg, pero yo creo que Andrich debería estar por Eriksen. Además juegan en situaciones ahí, en posiciones bastante que se van a emparejar. Y yo, el que cambio un poquito la velocidad de juego de Dinamarca, el que da el último pase, el que tiene esa claridad, es Eriksen. Porque Holzberg, que es otro jugadorazo, está más atrasado iniciando la jugada. Así que, tapar a Eriksen, tapar a Eriksen es clave para los intereses de Alemania. No sé cómo lo van a hacer, pero yo, sinceramente, de Dinamarca no veo portería cero. Y el único jugador que yo recomendaría es Eriksen. Ninguno más. O sea, es otra opción muy baratita. No como capitán, ha sido opciones de capitán. Lo puse yo de capitán en el último partido. Pero es un jugadorazo, ya lo sabemos. Y es una alegría, por mi parte, volver a ver a Eriksen en este nivel. Häuslund se tiene que enchufar. Será su día con Wynn pivotando. Sí, Wynn pivota muy bien. Wynn o Binn, no sé cómo se llama. Häuslund está trabajando muchísimo. Y eso hay que decirlo. Para Dinamarca, Häuslund es una bendición. Trabaja, defiende, todo. Pero le falta el trabajo del gol. Que al final un delantero tiene que vivir de esto. Pero está haciendo una buena Copa. No hay que achacarle a que no marca. A que está haciendo unas malas actuaciones. Pasamos a Inglaterra contra Eslovaquia. Eslovaquia, selección que ha sorprendido por un buen juego. Creo que tiene un centro del campo buenísimo. Buenísimo. Y que sorprendió en la primera jornada ganando a Bélgica. Perdió contra Ucrania y empató contra Rumanía. Creo que quedó tercera de grupo en el grupo que empataron todos a cuatro puntos. Así que, sobre todo, estaréis conmigo. Foden ha dado en la Euro más pases a Pickford que a Kane. Tres y uno. Bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos y nos metemos con Inglaterra. ¿Vale? Por parte de Eslovaquia. Lobotka. ¿Es brutal? O sea, yo... Un jugador que yo personalmente ficharía para el Barça es Lobotka. Lo voy a poner aquí porque realmente Lobotka juega de ancla. Duda y Kuka son dos muy buenos jugadores añadidos a Lobotka. Pero el centro del campo, el que da estabilidad, el que defiende, el que recupera, el que empieza las jugadas, es Lobotka, que lo conocemos en Liga. ¿Vale? Cuando ya era jovencillo. Y se ha hecho un jugador espectacular. Por lo demás, buena defensa. Janko, un lateral muy ofensivo. Skriniar, el central del PSG, es un valedor defensivo. Y yo creo que Eslovaquia tiene que aprender de lo bueno que tenía, que ha hecho Serbia. No. ¿Cuál fue el último partido de Inglaterra? El de Bijol. Eslovenia. Que no me salía. Lo bien que hizo Eslovenia. Lo bien que han hecho los equipos que han jugado contra Inglaterra. Inglaterra es una selección que no tiene fútbol. O sea, no tiene fútbol. Yo no sé si es por los jugadores que no encajan. No sé si es por Southgate. Hay incongruencias, que ahora las vamos a comentar. Southgate propone cerrar con tres, dejar a Trippier banda izquierda, dejar a Saka banda derecha con total libertad. Pero hay cosas que no. A Judd le están crucificando. Se va a salir el problema. Y ahí vi una noticia el otro día que la verdad es que es bastante... Todos los jugadores del Madrid, o jugadores importantes, salvo Valverde que ha hecho un partidazo esta madrugada. Todos los jugadores del Madrid están en un estado de forma, ahora mismo, bastante lamentable. Yo no sé si es que... Yo no sé qué ha pasado. Pero Bellingham está fatal. Vinicius con Brasil está fatal. Jugadores así están bastante mal, ¿eh? Entonces, Rice es indiscutible. Y hay que decir que Rice, que tendría que ser un poco la claridad de Inglaterra, está fatal. Está fatal. Y el problema es el compañero de Rice. Hay opciones de Alexander-Arnold, que le ha aprobado los primeros partidos. Ya sabemos que Southgate es de ideas fijas y no cambia por mucho de las críticas y eso. Mainu, que yo creo que sería la mejor opción. O Gallagher. En los primeros partidos, por delante de Mainu, han estado Alexander-Arnold y Gallagher. Yo, si fuera Southgate, metería Mainu. No sé, tú, Hugo, que eres más seguidor de la Premier, ¿qué harías tú? Yo creo que pondrá Mainu por descarte. La mente de Southgate va así. Por eso vaya a ver si funciona. Sí, sí. Totalmente. La buena noticia es la defensa de Inglaterra, que parece que está estable. Pickford, que a veces da un poquito de inseguridad, pero gay, Stonzy Walker, muy bien. Y el problema es este. Os voy a enseñar. El que yo creo que es el problema principal de Inglaterra. Phil Foden. Jugadorazo con 7,79 en SofaScore en la Premier League. Mirad el mapa de calor. ¿Dónde juega Phil Foden en el Manchester City? Media punta, tirado un poquito a la derecha. ¿Para qué? Para favorecer a la pierna zurda, sus chutes, que ya son conocidos, y sus pases clave. ¿Cómo juega Phil Foden con Inglaterra? Pegado a la izquierda. Es que es criminal esto. Es criminal. Criminal. Ahora hablamos de eso, Hugo, porque yo estoy contigo. Es criminal. O sea, Phil Foden aquí... O sea, lo que no tiene sentido es que Inglaterra cierre con tres centrales, con Gay y Stonzy Walker, deje a Saka toda la banda derecha, deje a Tripier toda la banda izquierda, y Phil Foden esté enganchado a la cal. Es ahogar a este jugador. A ver si echan ya a Southgate y meten de seleccionador a Pep. Yo espero que no, porque entonces Inglaterra empezará a jugar bien. Y un Kane que... No pongo en duda su capacidad de juego, porque el tío viene de marcar cuarenta y pico goles. Pero en la selección no acaba de cuajar, ¿eh? No es un delantero que trabaje mucho por el equipo. Y sí, yo opino como tú, ¿eh, Hugo? Yo haría Jun, doble pivote, no puede jugar tan arriba, y Gordon en izquierda. No puedes meter un lateral diestro en izquierda más un extremo como Foden de ese perfil. Al menos uno de los dos debe ser profundo, totalmente. O sea, yo lo que haría es Rice juntamente con Bellingham, Foden media punta, saca derecha, en la izquierda Gordon o el extremo que quiera Inglaterra. O sea, realmente puedes meter a Gordon, puedes meter a Bowen, puedes meter a cualquiera de estos jugadores. Si quieres, puedes meter hasta Watkins. Sé que Watkins es delantero centro, pero puedes meter ahí un doble delantero para favorecer que Foden esté un poquito más libre y dejar toda la banda para Trippier. Pero bueno, Palmer. Palmer es que yo lo veo más en la derecha, ¿eh? Palmer pasaría lo mismo que Foden. En la izquierda yo creo que pierde opción. Yo creo que Palmer, la duda sería si Saka se está mereciendo ser titular o Palmer debería ser. De todas maneras, Palmer salió el otro día y lo hizo fatal, ¿eh? Lo hizo fatal. Ningún entrenador inglés ha ganado la Premier, ya. Ya, ya, sí, sí. Entonces, a priori, victoria de Inglaterra. No descarto que este partido acabe 0-0, ¿vale? No descarto que este partido acabe 0-0. Eslovaquia ha conseguido una portería 0 y los otros sí que Ucrania le ha marcado dos goles y Rumanía ha marcado un gol. Yo creo que por dinámica, por aplastamiento y por jugadores, por nombres, Inglaterra va a acabar ganando. Pero yo lo veo un 1-0. Y es un partido para apostar por defensas y porteros. Partido muy favorable en clave fantasy, all-in. Partido complicado, entrar con cautela. Vale, estoy con Dayane un poquito, cacho esto. Entonces, si nos vamos a Inglaterra... Yo aquí metería a Trippier 1-0 siesta. Sí, total, ¿cuánto juegan? El domingo a las 6. Pues para despertarse de la siesta y seguir como el Tour de Francia, ¿sabes? Seguir ahí medio dormido. Trippier, opción número 1. Pickford, muy buena opción como portero. Y yo creo que Gay, Walker y Stones son buenas opciones. A partir de aquí, si alguien quiere apostar por jugadores, yo apostaría por Bellingham, apostaría por Foden, no apostaría por Kane. Y yo no apostaría por Saka. No sé cómo lo veis vosotros. Yo Kane no me gusta contra Skriniar y contra Bavro. Rice no está mal también, pero para meter a Rice, yo meto a Bellingham. Bellingham marcó el primer gol de cabeza y el último partido estuvo desastroso. Yo veo un partido bastante parecido, o sea, veo una selección bastante parecida. Eslovaquia-Eslovenia. Y creo que Eslovaquia es un poquito mejor por el centro del campo que tiene. Entonces, de Eslovaquia, yo no recomendaría a nadie. Sí que es verdad que hay un jugador que lo está haciendo genial, que es Haraslin, que hizo las dos asistencias a Srantz, ¿no? Srantz que ha marcado los dos goles de Eslovaquia, con asistencias de Haraslin. Haraslin yo creo que es uno de los jugadores que más pases clave ha metido en esta Eurocopa. Tenéis aquí las estadísticas. Tres partidos, ningún gol. Ah, no, una asistencia solo, una ocasión clara creada, pero los K-Passes, ¿dónde están? No los veo. Order of size, ta-ta-ta, interceptions, vale. K-Passes 2,3. O sea, esta es la media, ¿no? 2,3 por partido. O sea, que en tres partidos ha hecho siete pases claves, seis K-Passes. Es que es una burrada, es una burrada. Si vamos a la Eurocopa... Yo aquí lo que puedo hacer es ir a la Euro... A ver, ¿cómo busco esto? Suiza. La Euro, ¿vale? Y si buscamos K-Passes... O no está la opción aquí para buscar así. K-Passes per game. Claro, esto es de Suiza, pero yo creo... Yo quiero de... De todo. O sea, quiero de la Euro. ¿Cómo puedo verlo? Esto. Euro, clasificar... Euro. Vale, aquí. Busca Euro tal cual. Sí, sí, es que no me salía. No sé por qué, soy imbécil. Aquí. Y vamos a... K-Passes. Grimaldo 5, porque ha jugado un partido. Eriksen 4,3. Joao Félix 4, porque ha jugado un partido también. Kevin De Bruyne, pero por aquí cerca tiene que estar... Haraslin 2,3. O sea, al nivel de Mudrik, de Nico Williams, de Gapko, de cerquita de Pedri. Un muy buen jugador. Yo me pensaba que estaría más cerca, ¿eh? Sí, ahora hablamos de Kadioglu. Ahora hablamos de Kadioglu. Sí, sí, sí. Un jugador que yo no lo conocía, pero hostia, vaya cañón, vaya tren por la banda izquierda, ¿eh? Pierna cambiada, es una auténtica locura. Vale, entonces, de Eslovaquia, mi opinión, no pongáis a nadie. A mí, a mí, me gusta meter porteros que jueguen contra equipos grandes. El problema es que Inglaterra no chuta a puerta. O sea, yo os recomendaría a Dubravka, porque además creo que puedo hacer portería a cero y puedo hacer muy buena puntuación. El problema es que Inglaterra no chuta a portería. Ahora, si chutara diez veces a portería, os diría meter a Dubravka, porque aunque le marquen dos goles va a hacer ocho paradas. Es que se puede cascar una portería a cero y hacer una parada por partido. Que Inglaterra creo que lleva cuatro tiros a puerta en tres partidos o cinco tiros a puerta. Es una locura. Lamentable. ¿Vale? Así que, 2-1 con la opción. Voy a poner aquí a Mainu, porque creo que Mainu puede ser el titular. Y debajo de Mainu voy a poner a Alexander Arnold y a Gallagher. Con la opción de Bellingham, que sería la mejor, de bajarlo al doble pivote, pero que no creo que va a pasar. Pasamos a Españita. España contra Georgia. El once de España está bastante claro. Unai Simón, Cucurey y Alaport, Lenormani y Carvajal, Fabián Ruiz y Pedri, Nico Williams, Lavin Yamal y Morata. Única duda, si Nacho se recupera de esas molestias, si Nacho va a ser titular por delante de Laporte. Yo creo que se merece Nacho ser titular por delante de Laporte. Pero, la verdad es que los partidos que ha jugado Laporte tampoco han estado mal. Por parte de Georgia, una de las selecciones o la selección revelación, podríamos decir, del campeonato. Hay dudas en defensa, sobre todo por Solomon, que no sé si va a ser titular, si va a jugar Gebreciani en el carrilero zurdo. Voy a intentar decirlos bien, ¿vale? Chichaisvili jugó muy bien el último partido, pero yo creo que Locosvili será titular. Y, sobre todo, aquí Juan Carlos Rivero comentando a Georgia. Si ya me cuesta a mí, imagínate a Juan Carlos Rivero, que el otro día dijo Ferran Martínez que el gol la había marcado Navas. Bueno, una auténtica locura. Y veíamos a Lenormand en el campo y él iba diciendo Laporte. O sea, bueno, una máquina. Jugará Laporte. O sea, Laporte. Nacho contra Croacia no estuvo muy bien a pesar de Sofascore. A mí no me disgustó, ¿eh, Nacho? Pero bueno, sí, tiene sentido. ¿Qué tiene que hacer España? Parar, sobre todo, a los dos delanteros. Cabraskelia, ¿qué? Atacará. Yo estoy tranquilo porque este jugador atacará por la banda de Carvajal. Y Carvajal va a tener bastante controlado a este jugador. Y Mikaudnace, pues bueno, por los centrales también. Sobre todo, el trabajo del mediocentro Kokorashvili, que es el motor de esta selección. Me ha encantado en los partidos. Y sobre todo, a ver la capacidad que tiene España de meterle gol al mejor portero, quizá juntamente a Anita, de la Eurocopa, como es Mamardashvili. Una auténtica locura el campeonato de Mamardashvili. Y si venimos de los partidos previos que España ya ha jugado contra Georgia. Tenemos que en el último partido, el más reciente, España ganó 3-1 a Georgia con goles de Fran Torres, Lenormand y en propia. Pero es que España también venía de un 1-7 contra Georgia con hat-trick de Álvaro Morata, gol de Dani Olmo, gol de David Jamal, gol de Nico Williams. Georgia ha demostrado ser una selección de ida y vuelta, de no ser muy potente defendiendo. Donde los carrileros suben mucho y se la juegan todo a Kokorashvili con potencia física y a los dos delanteros. ¿Qué pasa? A la espalda de los dos carrileros se le puede hacer bastante daño. Se le puede hacer bastante daño. Sí, España está muy preparada y sobre todo está muy preparada metiendo a Pedri cerca de Morata, metiendo a Fabián Ruiz, Nico Williams y Lamín Jamal siendo dos puñales. Y sobre todo dos laterales como Cucurella y Carvajal que entienden muy bien sus extremos. Yo creo que España está siendo la mejor selección de la Eurocopa por esto, porque tiene dos extremos que pocas selecciones tienen, o sea que son determinantes, y que los laterales saben cuándo tienen que dar profundidad, cuándo tienen que meterse por el interior, dando apoyo al extremo. Yo creo que España lo único que puede pasar es que en una contra Caravastelia haga bastante daño a la espalda de Carvajal. Pero yo creo que España, que no tiene ningún problema en dejar la pelota y salir rápido el contraataque. No creo que proponga mucho Georgia, yo creo que se va a encerrar, pero es un partido que yo creo que España puede ganar tranquilamente 2-0 o 3-0. Y veo un nombre bastante interesante. Muchas gracias por ese follow, Adrián Dangon Castro 22, bienvenido. Yo creo que aquí hay un jugador que no lo meterá mucha gente, yo no sé si lo tengo, no, no lo tengo, este es mi 11, ¿vale? No lo tengo, que es Morata. Morata, ojito con Morata. Morata, yo lo veo muy buena opción para este partido. No sé cómo lo ves tú, Hugo, pero Morata top delanteros, top delanteros. Y darle la enhorabuena o lo que se merece a un jugador como es Fabián Ruiz, que está haciendo una Eurocopa brutal. Buenas, Adrián, ¿de qué hablan? Acabo de llegar. Pues estamos hablando de los octavos de, de los octavos de la Eurocopa. Los octavos de la Eurocopa. Ahora mételo. Que sí, que sí, que voy a meter a Morata, te lo juro. O sea, escúchame, aquí lo tienes, mira. Y además, lo bueno de Morata es que lo puedo poner de ariete. Ah, no, de ariete no. Ah, porque son 25 kilos. Sí, qué pena. Terraplanismo Adrián. Vale, pasamos. Tampoco hay que decir mucho aquí. Y luego, uno de los partidos que a priori tiene pinta de ser uno de los partidos de la jornada, de los octavos de final. Pero conmigo estará, Hugo, dos selecciones que proponen menos fútbol de lo que deberían proponer. O sea, una Francia que duerme y una Bélgica que juega. Como no gane Francia, ya, 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 pues, a ver, yo creo que va a ganar Francia, ¿vale? Más que nada, más que nada porque Lukaku, o sea, dispara 80 veces con un rifle y no te da. O sea, si tú quieres contratar a alguien, a un asesino para que no te mate, contrata a Lukaku. Es brutal. Yo no sé si en la Euro hay opción de ver aquí opciones, a ver si hay, hay big chances missed, estas. Romelu Lukaku 6. O sea, Romelu Lukaku ha fallado 6 goles claros. Después Mbappé 3, Ronaldo 3, Willy Orban 3, Depay 3, todos con 3. Pero Romelu Lukaku ha fallado 6 opciones claras, ¿eh? Y mira, expected goals. Ya, ya, a ver, ¿dónde está? ¿Está aquí? No lo veo. Goals prevented. Bueno, lo podemos ver aquí, ¿no? Romelu Lukaku, expected goals, 1,67 por partido. O sea, que por 3 son 4,8 más o menos. Casi 5 goles esperados. Sí, sí, claro, si ha fallado 6 tendrá 5 o así. Ha marcado un gol, ¿no? ¿O no? No, no, no ha marcado un gol, ha dado una asistencia. Ah, sí, bueno, marcó un gol que se lo anularon. Cierto, cierto. Lo que pasa que ha jugado todos los minutos. Aquí ha marcado 3. Ah, sí, yo he visto que la anularon 1, no sabía que había marcado 3 y la han anulado 3. Bueno, el partido de Shams, que es otro seleccionador como Southgate, una Francia irreconocible, con un juego lamentable, donde el mejor jugador está siendo Kanté, donde Dembélé no brilla, donde Mbappé no brilla. Ha jugado dos partidos porque le rompieron la napia, Griezmann no brilla. Teo Hernández, que debía ser un lateral súper ofensivo, no está brillando tampoco. Lo mejor que tiene Francia es la defensa. Salibao, Pamecano, Koundé y Mañan. A partir de aquí, probaturas de Chuamenic ante doble pivote, Griezmann media punta, Rabiot como extremo izquierdo, interior izquierdo, no sé últimamente las probaturas que está haciendo de Shams, porque el equipo que va a jugar es este. Es Chuameri, Griezmann media punta y Rabiot aquí. Lo único que me chirría de este partido, lo único que me chirría... ¿Bartola jugará, no? Es que yo creo que no. O sea, han salido noticias y de probaturas y esto, que Rabiot va a jugar aquí en la izquierda. Rabiot deberían cambiarlo, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Pero, no sé. O sea, Barcolom es un jugador que me encanta, pero no, no, no. Que va, no juega, es el Palmer para Southgate, sí, sí. O sea, lo de Bartola no juega, es brutal. Y lo que no me convence de Bélgica, aparte de Lukaku, es la defensa. Yo creo que Mbappé, aquí sí, se puede meter un festín. Mbappé y Dembélé se pueden meter un festín. Yo creo que es el partido para que Dembélé empiece a brillar y Mbappé meta un par o tres. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Una Bélgica que ha sufrido en un grupo con Rumanía, con Ucrania, con Eslovaquia. Perdió contra Eslovaquia. Ganó 2-0 a Rumanía. Y en el partido donde se lo jugaba todo, empató 0-0 contra Ucrania. Yo creo que es una selección muy potente físicamente, como es Francia. Jugando contra una selección débil a nivel defensivo, como es Bélgica. Pero que tiene un jugador que puede cambiar completamente la dinámica del partido, que es Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne está haciendo una Eurocopa brutal, brutal. O sea, si nos vamos a Eurocopa el Average, tenemos que De Bruyne es el segundo jugador por detrás de Mamardashvili y Fabián Ruiz. O sea, lo de Kevin De Bruyne siendo suplente, además, en el primer partido, es una auténtica locura. Y yo no sé si apostaré con De Bruyne al partido. ¿Vas a reaccionar al partido de Colombia? No, porque me irá a cenar y todo. He hecho el stream tarde. Mañana es que tengo una boda. Y nos vamos de boda súper temprano. O sea, la foto que el cabrón de Don Quijote ha subido esta mañana, ahora os la voy a enseñar, era yo probándome el traje, que he hecho la tontería de pasarla por el grupo. Aquí tenéis el cabrón y el cabronazo me ha subido aquí. O sea, la foto esta es porque me estaba probando el traje, porque mañana tengo una boda, me tengo que ir temprano y aún tengo que planchar la camisa y todo eso. Entonces, tengo curro por hacer aún. Afeitarme un poquito. Y me tenéis aquí hecho el stream porque he tenido que ir a lavar el coche, a comprar el regalo, a sacar el dinero, o sea, todo esto. A las 11, debate de Mr. Tartaria con Jordi Wilde. Hostia, pues, bueno para ver. Rabiotes muy de Didier. Sí, ya lo hizo con Matuidi en 2018, aunque vea Turam y fuera Chouameni. Sí, yo no creo. O sea, yo creo que Deschamps le tiene miedo a Kevin De Bruyne. Y hay que ver también, o sea, Bélgica es un equipo descompensado ofensivamente. Tiene jugadores top. O sea, Doku, Manchester City, Lukaku, Trossal en el Arsenal, Kevin De Bruyne en el City. Jugadores brutales, pero defensivamente, ¿tú cómo lo ves, Hugo, defensivamente a esta selección? Yo creo que este partido acaba 2-0 con doblete de Mbappé. Llama a Castaña, ¿en serio? Bueno, es que los comentaristas que están haciendo la Eurocopa son para matarlos. Aquí, opciones de jugadores. Por Francia. Francia, yo apostaría. ¿Dónde está? Francia, yo apostaría. Por Mbappé. Hostia, que bien está puntuando Kanté, no lo sabía. Por Mbappé y luego defensas. Mañán es muy buena opción. Teo Hernández es muy buena opción. Koundé es buena opción. Cualquier defensa que veáis es buena opción. Yo creo que pueden hacerlo bastante bien contra Bélgica. No veo a Bélgica marcando. Tienen potencia para marcar, pero veo a Francia defensivamente brutalmente. Muy bien. Luego, es que ofensivamente, de fútbol no generen lo que tienen que generar. Pero defensivamente, top. Entonces, Mañán yo lo veo una de las grandes opciones para estos octavos de final. Y sobre todo esto. Teo Hernández y Mbappé, yo creo que lo van a hacer muy bien. Hostia, Kanté, yo no sabía que estaba puntuando tan bien. Lástima que valga 54 kilos. Gastarte 54 kilos en un medio centro defensivo, tela. Y, por parte de Bélgica, de Bruyne. Top 1. Buenas tardes, noches, Valdano. Bienvenido. Hugo, ¿qué haces? ¿Estás con dos cuentas o qué? Algún gol de Bélgica, tontorrón, cae. Lo que no me gusta de ellos es la defensa. Claro, es lo que digo. Defensa. O sea, la defensa la veo fatal. Kevin de Bruyne. Los que estáis aquí en el chat, ¿vais a meter a Kevin de Bruyne contra Francia? ¿O vais a apostar por otras opciones? Porque yo de Bélgica recomendaría a Kevin de Bruyne y ya está. Absolutamente a nada. A nadie más. O sea, Lukaku nada. ¿Vale? Adrián dice que sí. Yo no lo meto. Van Kroos, Musiala, Savitsen y Fabián. ¿Me estás diciendo, Hugo, que no vas a meter a Xhaka? ¿De verdad no vas a meter a Xhaka? Kevin de Bruyne es una locura, ¿eh? O sea, en un momento te hace dos pases clave, dos grandes ocasiones creadas y eso. Y se te va a una puntuación de locos, ¿eh? O sea, Hugo sin Xhaka, ¿eh? Lamentable. Vale. Vamos a otra de las candidatas al título, que es Portugal, que junto a España en el tercer partido no tenían nada que hacer. Sacó un equipo de suplentes. Perdió contra Georgia. ¿Se encienden las alarmas? No se encienden las alarmas. Portugal va a volver a salir con los titulares. Tiene una selección brutal. Brutal. Y que tiene un hueso difícil de roer, Eslovenia, que tiene grandes jugadores, ¿vale? Yo he descubierto, y muchos habremos descubierto, a Bijol. Central, top. Top. Y yo creo que es una selección que, por línea, por línea, tiene jugadores bastante interesantes. O Black es súper interesante, ya lo conocemos. Bijol es muy interesante. La pareja de mediocentros, Elsnick y Zering, son muy interesantes. Y luego, Sesco es la estrella del equipo. Trabaja, descarga, se mueve, da claridad en la fase ofensiva. Tiene buen chut. Creo que no ha marcado aún. Y luego, Sporar, que es el delantero trabajador de esta selección. Todo lo que no hace Sesco, que Sesco brilla para el fútbol, es Sporar brilla en el trabajo de Eslovenia. Es el típico delantero que quieres tener en tu equipo, que desgasta, que descarga, que crea jugadas para que la estrella como es Sesco brille. Ya, yo tampoco, pero... Ya, Openda debería jugar, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, estás conmigo de mi análisis de Eslovenia, Hugo? Y por parte de Portugal, tengo dudas en el centro del campo. O sea, Vitinha y Bruno Fernández son indiscutibles. Tengo dudas de quién va a ser el ancla. Puede ser Paliña, puede cerrar con defensa de 5, metiendo a Dalot con Nuno Méndez de tercer central. No lo creo. No lo creo. Pero veo una Eslovenia que ha hecho buenos partidos, sobre todo contra Inglaterra, pero le viene una a Portugal... Que yo voy a ser crítico, ¿eh? Aquí me van a caer palos. Este vídeo lo voy a subir luego a YouTube. Aquí me van a caer palos. Yo creo que Portugal, con otro delantero centro, brillaría más. Cristiano Ronaldo es el que es. Provoca el miedo que provocan las defensas. Pero yo creo que no está al nivel de Leao, de Bernardo Silva, de Bruno Fernández. Yo creo que con otro delantero sería diferente. Yo no sé quién podría meter un delantero que tuviera movilidad, como es Joao Félix de 9. Podría entrar hasta con Seisao y que Leao fuera al 9. No lo sé. Pero a mí, Cristiano Ronaldo, no lo sé. No sé qué opináis vosotros en el chat, pero... Las dos veces que han jugado con tres no me ha gustado nada. Sí, sí, a mí tampoco. Por eso veo a Paliña. Lo he puesto Paliña y debajo a Rubén Neves. No doy la opción a Dalot, pero... Además, el entrenador de Portugal a mí es un entrenador que... A mí es un entrenador que le tengo el respeto, ¿vale? Ya sabéis quién es. Ya sabéis quién es. Pero... Bueno, el que entrenaba a Bélgica, Roberto Martínez, que no me salía el nombre. Este partido lo veo victoria de Portugal, también con posibilidad de portería a cero. Y lo veo un 2-0, también un resultado cómodo. Veo a Bruno Fernández, genial para este partido. Si nos vamos a puntuaciones por Portugal, vemos Bernardo Silva, una media de 21 de 10 y medio. Bruno Fernández, la misma media, 14-7, 14-7. Con Seisao, que es un jugador que cuando sale lo hace genial. Y luego, buenas opciones para Méndez, buena opción para Rubén Díaz, buena opción para Vitinha, buena opción para el portero, Diogo Costa. A Leao lo veo muy físico, pero cero talento. Puede ser. Pepe Lover. ¿Vas a meter a Pepe, Hugo? Ya, el problema es eso, que le falta un delantero centro. Pero que Cristiano Ronaldo sí, que después te remata dos veces de cabeza, te provoca un penalti, te mete un penalti. Y ya es un hat-trick, ¿sabes? Y se lleva el récord y todo esto. Pero, no sé, a mí me da la sensación de que le cuesta mucho ya, que le cuesta mucho. Realmente, todos los jugadores que han estado en las ligas de Arabia Saudí y tal, en la Eurocopa, se han visto que han dado un bajón. Sobre todo, mira, Serbia, con Mitrovic, con Milinkovic-Savic, todos estos es... Bueno, hay jugadores como Bellingham y tal, que han llegado justillos. O sea, al final de una temporada tiene subidas y bajadas de picos de forma. Y ahora mismo hay una bajada de forma de muchos jugadores. Entonces, los preparadores físicos tienen una planificación bastante top para fortalecer esos picos. Y que una vez que se acabe la liga, da igual, que baje el pico. La Eurocopa no estaba prevista para los preparadores físicos. Y puede ser que muchos jugadores den un bajón. Lo que sí, aquí, yo, Bruno Fernández lo veo top 1, Bernardo Silva también. Lamentablemente, Bernardo Silva es delantero, Bruno Fernández no. Así que yo, para mí, tú, Hugo, creo que no lo has puesto. Hugo, Bruno Fernández es top 1 centrocampistas para estos octavos. Muchas gracias por ese follow, el propio. Pues yo no le veo el bajón a Laporte. Como el bajón a Laporte. Y juegan a Arabia. Bueno, el propio hubo bastante revuelo con Laporte una vez que llegó. Y Nacho ya jugó el primer partido porque se veía a Laporte mal físicamente. Mal físicamente. Sí que es verdad que no es lo mismo un central que un extremo o un delantero. Piensa que un central, al final su juego, tampoco necesita excesiva explosividad y tal. Si tiene un buen trato con la pelota, como son los defensas de España, ya le vale. Un extremo o un delantero viven de esos cambios de ritmo, de explosividad, que entre estar al 100% o estar al 80% o al 70% cambia muchísimo. Y yo creo que todos los centrocampistas así delanteros que están en Arabia Saudí han dado un bajón brutal en esta Eurocopa. Hay varios, ¿eh? Y los defensas. Bueno, si no eres lateral, los centrales necesitan menos... No sé si estáis conmigo. Estoy diciendo una tontería. Pero bueno, es lo que yo opino. Pero sí, obviamente, en cada norma hay excepciones. Y Laporte está demostrando ahora que no estaba tan mal físicamente como decían. Vale, por Portugal esto. Y por Eslovenia tenemos un defensa que es buena opción porque marcando a Cristiano Ronaldo puede hacer bastantes duelos aéreos, duelos en el suelo, etcétera, etcétera, como es Bijol. Yo no pondría a nadie que no fuera Bijol. Yo no sé si alguien va a apostar por este defensa. Metiendo a dos jugadores por selección es raro que alguien apueste por Bijol, pero veis la puntuación que tiene. Muy buena. Con portería cero y sin portería cero. Es un central que está dominando el juego aéreo, está dominando el suelo, los tackles, las intercepciones, los despejes. Un buen central y que, ojito, si Portugal se atraganta, como ya está atragando en algún partido, puede hacer una puntuación brutal. Quien se quiera arriesgar, ahí lo tiene. Mi opción 2-0. Portería cero y posible all-in de este partido. Vamos a los dos últimos. Como son, Rumanía, yo creo que la selección, lo jodido de Rumanía, estaréis conmigo, es que ha quedado primera de grupo, que se enfrenta a una tercera de grupo, y esa tercera de grupo es Holanda. O sea, ha tenido mala suerte. Se podría haber enfrentado Rumanía contra Eslovaquia, o Rumanía contra Eslovenia, o Rumanía contra Georgia, y no. Le ha tocado enfrentarse contra una tercera de grupo, como es Holanda. Una selección, Holanda, que tiene un jugadorazo como es Gapko, que está siendo el jugador insignia de esta selección. Una defensa, que yo creo que es de las mejores defensas de la Eurocopa. Habrá que ver si Danfries vuelve a la titularidad o sigue Gertruida. Y un jugador que a mí me ha faltado un poquito verlo más, no sé si es que está en un bajón físico o qué, como es Birman. Birman, si lo digo mal decírmelo, Birman o Berman, no sé, el jugador del PSV. Para mí era indiscutible en el centro del campo. Y Regners y Schouten han ganado la opción de... Y hasta Frimpón, ¿no? Porque Frimpón, que mucha decepción, Birman, sí, sí, totalmente. Frimpón, que mucha gente opinaba que podía ser por delante de Danfries. Ya Koeman ya ha dejado claro que lo ve como extremo. Malen salió bien en el segundo partido. En el tercer partido fue titular y no lo hizo bien. Se marcó el gol en propia. Puede jugar Frimpón. Pueden jugar varios jugadores. Yo creo que la duda, sobre todo en la alineación, es en extremo derecho. Puede jugar Xavi Simons aquí y que juega Birman de media punta. No lo sé. Lo que sí está claro es que de Brigg está por delante de Derikt, que no ha jugado. Y por parte de Rumanía, yo no he visto tampoco un gran Rumanía. Más de mérito de su grupo. Puede ser, ¿eh? Lo sacaron en el minuto 30, Birman. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Contra Austria, Birman se fue en el 34 y entró Xavi Simons. Claro, es que Xavi Simons fue suplente. Entonces, yo dudo que Birman sea titular. Por parte de Rumanía, tuvo la gran suerte de meterle ese 3-0 totalmente inesperado a Ucrania. Que yo creo que no fue tan mérito de Rumanía, sino fue un poquito de mérito de Ucrania, ¿no? Ucrania propuso un juego decente, no excelso. Y ya esperaba muchísimo más, sobre todo de Sigankov, con Dobgik, con Sudakov, etcétera, etcétera. El mejor ha sido Mudri, con eso lo digo. Pero aprovechó sus opciones. Sobre todo tiene el centro del campo potente. Una defensa que lo está haciendo bastante bien. Y arriba, jugadores que están sumando. Yanis Haji, cuando ha salido, lo ha hecho bien. Denisman lo ha hecho bien. Coman lo ha hecho bien. Mijailo lo ha hecho bien. Y el segundo portero con más paradas de esta Eurocopa, como es Nita. Ya el portero ya veterano, tiene 34 años, creo. Y ha tenido una buena solidez defensiva, juntamente con Dragusín. Muy bien, Hugo. Que vaya bien. Gracias, oye. Estás invitado a mi canal, a una batalla ajedrecista. Pues sí, sí, sí. A mí el ajedrez me gusta. Y no quiero de esto, pero soy bastante bueno. Entonces, este partido, a priori, portería cero de Holanda. Buen partido de Holanda. Viene con dudas Holanda, pero yo creo que va a solventar el partido bien. O sea, salvo Austria, que fue un buen partido 2-3. Una de las mejores selecciones de esta Eurocopa. En esta primera fase, Holanda bien. Entonces, partido trampa a priori favorito, pero viene en mal estado de forma. Sí, pero lo veo por delante. Entonces, jugadores importantes de Holanda. Países bajos. Gapko, yo creo que tiene que ser all-in en nuestros equipos fantasy. El portero es buena opción. Verbruggen a mí me ha gustado. O sea, por último partido que se tragó tres goles, lo veo bastante bien. Y en defensa, tanto Van Dijk como Ake. No hay como de Brigg. Yo no me la jugaría con Danfries, porque puede jugar Gertruida tranquilamente. Y con Frimpong tampoco, porque aunque yo creo que va a ser titular, es defensa que juega de extremo. No creo que juegue los 80 minutos para tener la puntuación esa extra de portería a cero, ¿vale? Y Memphis, yo aquí no lo pondría. O sea, jugadores interesantes, yo pondría Gapko, pondría Xavi Simons, que tiene que ser determinante, y algún defensa o portero. En cuanto a Rumanía, yo sinceramente no apostaría por nadie excepto Nita. Si queréis un portero barato que pueda hacer buena puntuación, Nita. Yo me estoy planteando seriamente poner a Nita. Tengo que pensarlo esta noche, pero Nita puede ser una de las opciones. O sea, se ha visto que está puntuando. Los mejores porteros que están puntuando, tanto Nita como Mardashvili, son porteros que no aspiran tanto a portería a cero, pero sí que le rematan muchas veces a portería y que hacen grandes paradas. Buenas, ZSK. Buenas noches. Entonces, Nita y Mardashvili lo están haciendo muy bien. Y Nita vale 7 kilos. Entonces, yo creo que Holanda dominará. Tiene jugadores que rematan bastante a portería, como son Gapko, como son Memphis. Entonces, Nita puede hacer un buen partido. Obviamente, no le veo portería a cero, pero puede hacerlo bastante bien. No sé cómo lo ha hecho Holanda. Vamos a ver. Holanda en esta Eurocopa. En cuanto a... Tira esa puerta. Ataque es un gol por partido. Y esto supongo goals from... No. Total shots per game. 13 chutes por partido. Y 3,3 chutes a puerta por partido. O sea, son poquitos también. Es que las selecciones no están demostrando muy buen juego ofensivo, la verdad, en esta Eurocopa. Pero yo creo que Nita es muy buena opción. Y ojito a Holanda, que ya empato contra Francia y le falta un poquito un plus, ¿no? Lo de perder contra Austria es jodido. A partir de aquí veo victoria de Holanda, veo portería cero, veo un 0-2 a favor de Holanda. Y, por último, el último partido, yo creo uno de los partidos más vistosos. Sobre todo en la última jornada, vaya 0-0 nos hemos comido. Sí. O sea, ZSK. Yo creo que en la última jornada hubo mucho biscoto, ¿eh? Hubo muchas selecciones de... Los dos pasamos con empate. Pues venga, pues 0-0. O 1-1. Selecciones con mucho miedo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, tendrían que cambiar un poco esta Eurocopa de terceros y no sé qué. Tendrían que meter menos selecciones, pasa el primero o el segundo y a tomar por culo. Esto de los terceros es una pantomima. Y hay que decir que a veces en esta Eurocopa los que mejor juego están dando y mejor sorpresa están dando son aquellas selecciones que quizá con este formato que yo propongo no estarían en la Eurocopa, ¿eh? Pero bueno. Entonces, aquí, Austria quizá, junto a España, la que mejor juego está dando y Turquía la que mejor partido nos ha dado en esta Eurocopa que fue el Turquía contra Georgia. Turquía contra Georgia fue un partido brutal y este partido puede ser bastante bonito de ver. Una Turquía que ofensivamente es muy potente, sobre todo con Yilmaz, que literalmente se está sacando el rabo. Un Artakuler que lo vimos en el último partido juega de falso 9 y yo creo que brilla más desde la banda derecha metiéndose para adentro pero Yilmaz está muy bien en esa banda derecha y un Yildiz que es uno de los jugadores que debería explotar en esta Eurocopa y no lo está haciendo y bueno, una Austria que juega muy bien. O sea, tenemos a un doble pivote Gilles y Seigual que están dando mucho juego al equipo y mucha estabilidad. Un Savitser que está excelso, un Leimer y un Van Garde y un Arnautovic que son buenos, bueno, muy buenos jugadores y aquí hay dudas en los laterales, en Wene y Pras lo han hecho muy bien, Posh también y en los centrales hay dudas en la selección. Yo aquí es un partido para meter gente de ataque. Propongo a Savitser sin duda y después entra Maungarden, Leimer, uno de estos yo meteré también. Por parte de Turquía mención especial a Kadioglu, un jugador que yo no lo conocía y que está siendo un machete como lateral zurdo o bueno, él juega, o sea, él es diestro pero jugando de lateral izquierdo está haciendo una Eurocopa brutal. ya veis aquí en la puntuación media 7,44 en la Liga Turca un lateral muy ofensivo con cuatro asistencias diez grandes ocasiones creadas un muy buen lateral veis lo ofensivo que es pero que en este partido la perota yo creo que la tendrá Austria y va a estar más pendiente de defender que de atacar. También Turquía tiene una baja en defensa bastante importante como es la baja de Akaidin con lo que jugará Demiral y puede ser un handicap bastante potente y sobre todo la baja de Salhanoglu que está sancionado o sea, están sancionados Salhanoglu y están sancionados Akaidin sobre todo la baja de Salhanoglu es vital para los intereses de Turquía. Así que este partido lo veo un partido de goles yo creo que va a acabar un 3-1 o un 3-2 partido para apostar por zonas ofensivas si nos vamos a repasar aquí a Austria tenemos Savitser como el número uno Baumgarten muy buena opción y Arnautovic también Smith y Seigual también entonces yo Savitser y Baumgarten son dos jugadores baratitos son dos muy buenas opciones y por parte de Turquía tenemos a Salhanoglu que no está Arda Guler es un jugador que a la poca que haga puntúa muy bien Kadioglu defensa algo caro y los demás yo no optaría por ellos ¿vale? Así que nada gente hasta aquí el análisis llevamos una hora y media son las 10 y media yo me voy a ir a cenar voy a cerrar voy a grabar este vídeo para Youtube lo voy a subir y nada mañana empiezan los octavos mañana os voy a ver con los equipos a ver qué tal vais recordar que en la liga yo voy tercero a nada a 3 puntos de Quasi RG y a 20 puntitos de Serginho así que hay ganas de hacer una buena una buena jornada de octavos y luchar por entrar tercero me parece muy buen resultado ¿vale? pero hay que luchar por quedar primero y llevarme esas camisetas y esos premios buen provecho gracias el propio no recordaba que era 3 como si no va a estar a verlo todos los días nos recordaba que era 3 hay ahí hombre aquí un máquina del fantasy tiene que recordarlo pues nada gente muchísimas gracias por verme hoy muchísimas gracias por el apoyo no he hecho contenido estos días porque era realmente imposible había partidos absolutamente cada día así que nada si me dejan algunos días entre octavos cuartos semifinales voy a estar aquí creando contenido para vosotros de la Eurocopa y ya esperando que empiece la pretemporada de la liga para estar a saco creando vídeos en youtube y directos y nada gente que vaya bien